¿Y qué haces en vacaciones? ¿Y qué haces en vacaciones? La inmigración. Ellos ya te ponen cuando acabamos de llegar acá. Ellos ya te ponen a ver. Entonces duré casi cuatro semanas, pero tenía un familiar con las primeras. Ellos ya me han sacado el grito. Ellos ya me han repachado. Y estoy en la cual... El mundo me rechazo a hacer que tú quieras al que soy. Porque yo tengo más... Yo estoy en la calle en San Romén, ¿no? Me rechazo... ¿Y qué haces con Emilio Estefan? Soy productor y compositor. Yo abrigo tu música. ¿Tú tienes alguna...? Tengo todas mis redes. Tengo videos con todos los artistas. Tengo... Facebook, YouTube, LinkedIn. En Google. Tengo bibliografía en Google. Y sale todo. ¿Y en qué tiempo tú te fuiste...? Yo vivo en Aldana entre los dos meses. Yo vivo en Aldana. Me tenía residencia permanente. Vivía en la sesenta y siete. Cuarenta y cinco horas. Veintiséis horas. Apartamiento de cero tres. Ayudía fue oliva. Tres, tres, cero, diez, seis. A mí me diré. ¿Y por qué te deportaron? Tuve un accidente en el tránsito. Sí, sí. ¿Qué mensaje tú le da a la juventud hoy? Que puede estar inmensa... En la misma situación en que tú estás... Que hay mucho, hay mucha... Yo le doy un consejo que le puedo dar a cualquier... Agárate de Dios. 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 Y ahora me loco soy yo, porque aquí lo tenemos prendido. ¿Quieres que hiciera acá? Ahora sí. Ok, ok. No, oye, que va a ser que le da a la cama, eso es. Yo sabía que tú no estarías conmigo. Cupido no digo lo mismo. Yo no puedo beber sin té. Tú no puedes beber sin me. Ya la cosa no es como antes. Es el loco y yo cargamos diamantes. Es en la calle vestimos elegantes. La calle me llama, no voy a responder. Y a las 40 no la quiero ver. Yo con metales no quiero gober. Yo me hago contigo, yo quiero volver. Mira la chorica, a mí más me gusta. Te lo voy a dejar hasta ahí. Esos son temas que no están composterizados. ¿Cómo es que tú te llamas? Braulín Ernesto Santana. Reconocido como Santana. Me voy a poner hoy el nene de hoy. Es mi nombre de Cristo. ¿Y está en YouTube? YouTube, Facebook, Instagram, Amazon, Ebay, iTunes. Te puedes entrar en www.santana.com Ok, ok. ¿Dónde vamos a ganar 50 pesos para hacerla, muchachos? ¿Eh? 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 Mira, yo voy a salir del perímetro a ubicar... Ya, pero espérame ahí como unos 15 minutos, 10 minutos, hasta que yo haga un tiempo. Yo voy a estar aquí. Ya bien. Muchas gracias. Ok. 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 Qu�. Ok. Todo. Ok. 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 estaban disputando un punto de droga, y lo mataron, y lo mataron, él saliendo de su panadería trabajando. Pero, él no era un delincuente, pero tenía problemas, las mismas condiciones, consumo de droga, y la misma condición de él, la droga lleva a la juventud a esos niveles y algo más, a esos niveles y algo más. Pero, no quiere decir que no tenga un talento. Primero, en el nivel de la música urbana, él tiene un buen matiz de voz, tiene el tumbado, los registros, para ser un buen exponente. Pero, ya de ahí a que vaya a ser un empleado de Emilio Estefan, y de Gloria Estefan, ya eso es una cuestión donde hay que investigarla, en las redes sociales que él dice, donde él dice que él está, investigarla, para ver si es verdad, y por qué no escudriñar, porque para eso es que están, para eso es que están los medios, y personas como nosotros, que hacemos comunicación, y nosotros no podemos, cuando se nos dice una cosa como comunicadores, oh, tomame ese helicóptero en esta pantalla, y ahora continuamos hablando sobre eso. el helicóptero de Santo Domingo, el helicóptero, y, el helicóptero, y, lo que hicieron el Gracias por ver el video. La ciudad de Santo Domingo ha hecho una situación de la educación que tiene problemas con los cuales tiran la botella, los papeles, los papeles, los papeles, la registro es el equipo. Esa parte de ahí lo han siempre utilizado realmente en documento de mira a las habitaciones donde está la gente. Y la verdad es que no se trabaje eso con la comunicación. porque la educación no se tiene que hacer, hay un grupo de clientes, de medio ambiente, de salud pública, no se tiene que hacerlo, hay un grupo de entero de educación, hay una cantidad de personas que están ahí que deben tener como obligación la capacidad de saber lo que es, lo que es. Hasta que eso no se logre, vamos a tener un país pobre, la pobreza nada más no es económica, la pobreza es mental también, y cuando decir que es mejor ser pobre económicamente y no ser pobre mentalmente, no hay forma, por más dinero que tú tengas, siempre la pobreza va a aflorar, porque el asunto es a tu criterio. O sea, cuando tú eres una persona que teniendo dinero, se encanta una pistola que todo el mundo lo vea, cuando tú ves que ese tipo se paga en un lugar, en un colmadón, a beber cerveza y a que todo el mundo lo vea, o sea, el civil en un altavoz, etc., etc., ahí esa persona es pobre, por más dinero que tenga es pobre. Esta es la cervecería nacional dominicana, reestructura empresarial de la República Dominicana, que fabrica la cerveza presidente y tiene la Bohemia y otro tipo más, una tremenda empresa, que aporta al país el 8% del producto, de su producción, el 8%, igual que la tabacalera y otras empresas, incluso la de telecomunicaciones, en el caso de Claro, le aporta un 8%, y por lo tanto, por eso esas empresas no son maltratadas, sino que se le permite que hagan y deshagan aquí en otro país. Es verdad que aporta una gran empleo maría, pero ese empleo maría, eh...